nuevo vídeo desde anderson pérez señores el boxeo urbano network oficialmente señores oficialmente chakura stevenson debutó señores debutó en las 135 libras vamos a estar hablando en este vídeo señores vamos a estar hablando en este vídeo sobre el debut de chakura stevenson en las 135 libras como harto desconocido se terminó deteniendo a su chiro y chino en apenas seis capítulos pero vamos a hablar también de los números que ha dejado chakura stevenson en el boxeo y por qué a día de hoy estamos hablando de uno de los mejores boxeadores de todo el deporte no sólo en herramienta o herramienta a herramienta sino también por lo que es capaz de hacer chakura stevenson sobre el ring su mentalidad su ring iq y sobre todas las cosas señores por los números que ha puesto en el boxeo los mejores 135 libras del mundo señores están oficialmente informados llegó chakura stevenson enfrentando a su chiro y ochino debutando en las 135 libras actuación brillante el pasado sábado en new war new jersey yo chino nunca había sido detenido previamente invicto 16-0 12 nocao chakur termina haciéndolas de cambio fue menos de lo que todos esperamos su chino y ochino y chakur lo termina noqueando señores chakur lo termina noqueando de manera espectacular chakur mueve su récola 20-0 con 10 nocao pero aquí viene lo que sucedió señores chakur conectó a placer a su chiro y ochino le aterrizó 104 de 174 golpes para un terrorífico 60% yo creo que chakur promediaba como el 45-46% de acierto en cuanto a golpes de poder le aterrizó casi el 60% a yo chino quien fue agresivo yo no puedo decir que no pero agresivo sin argumentos y pasa aquí una situación no y es de la manera en que todos sabemos que se defiende chakur stevenson no solamente por piernas sino con movimientos de tronco la manera en que bloquea chakur es un peleador definitivamente completo tremenda incapacidad señores de de su chiro y ochino de mantenerse pie contra un chakur stevenson que no es conocido por ese gran poder aunque puede aterrizarte y puede acumularte castigo y te puede terminar deteniendo ahora hay algo aquí que probablemente esté cambiando un poquito el rumbo y el sentido de la carrera chakur stevenson yo entiendo que chakur stevenson ahora tiene mucho más potencia de la que mostró en 126 y en 130 libras y yo creo que es porque chakur stevenson además de que va creciendo es un peleador el cual ya su dosificación va a estar completa se está terminando de formar todo su cuerpo o sea está entrando en una etapa interesante en su carrera y yo creo que más allá de todo lo que se ha trabajado en el gimnasio de todo lo que es chakur stevenson como boxeador creo que ha logrado transferir ese poder yo creo que es un chakur que está transformándose en un peleador que probablemente tenga un poquito más de pop en sus golpes y de esa manera lo miro señores le acertó de manera tremenda a yo chino señores aterrizándole casi el 60 por ciento de todo lo que le tiró yo quiero revisar también por aquí algunos números sobre chakur stevenson quien continuó dándole tremenda paliza yo chino en el round 5 o sea lo había llevado a la lona en el round número 2 y el juez salen higgins terminó deteniendo la la pelea para el round número 6 a los 1 35 a los al minuto con 35 segundos del round número 6 ahora obviamente chakur stevenson va a apuntar a los mejores 135 del mundo por ahí yo creo que se posiciona un poco e incluso esto lo dijo hasta el propio bob aaron enfrentar al ganador entre haney y vasili lomachenko de haney como todos saben tiene es el campeón en discutido de la división vasili lomachenko es un ex campeón mundial y se van a enfrentar el 20 de mayo también hay 235 libras que van a estar peleando en una pelea en un cash wave en 136 libras una de las peleas más grandes en todo el boxeo este año rayan garcía y el monta davis el 22 de abril cash way en 100 pura stevenson dijo díganle a todos los pesos ligeros que se preparen que los estoy esperando palabras de chakur stevenson también ha hablado ha sido muy vocal chakur bueno primero que todo antes de la pelea con yo chino parece que se molestó porque no le estaban dando crédito a su poder y dijo que él iba a asegurarse de que yo chino cuando terminaran de pelear dijera que había enfrentado al mejor peleador de toda su carrera yo creo que lo cumplió lo cumplió con creces chakur stevenson después yo creo que chakur se ha mantenido diciendo reunió más de 10 mil fanáticos ahí en el prudential center en new war new jersey y piensa chakur y su equipo que va camino a ser una estrella pay per view obviamente yo creo que todavía no está en ese estatus creo que le va a tomar bastante tiempo estar en ese estatus pero según chakur stevenson él ve en ese camino ahora yo creo que tiene que pelear con los grandes en la división para que pueda llegar ese camino pero metiéndolos en los números de chakur stevenson según compu box en el más menos señores en el más menos como siempre lo decimos la diferencia entre los golpes que aterriza chakur y los golpes que le aterrizan a él chakur stevenson tiene más 20.3 benavides el segundo con 17.6 loma 17.5 dimitri vivol 17 golpes y el monta davis más 14.2 y naoya y no 13.9 casi 14 o sea que estamos hablando de peleadores de élite yo entiendo que a chakur probablemente le falten algunos rivales de élite en su résume pero este 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 número nos da una visión tremenda de de lo que aterriza chakur y lo que recibe chakur o sea saca una ventaja tremenda en esa comparación entre lo que aterriza y lo que los rivales o sus oponentes son capaces de aterrizarle al propio chakur stevenson como les decía es el número uno en todo el boxeo en esta diferencia en positivo 20.3 lo que sigue benavides con 17.6 loma 17.5 vivol 17.0 yerbonta 14.2 y no 13.9 ahora en cuanto al porcentaje de lo que le aterrizan los rivales en cuanto a por ciento señores chakur está muy bien ubicado también pero dimitriu y gol es el número uno apenas le aterrizan el 12.7 por ciento de todos los golpes que le lanzan a dimitriu y gol chakur permite el 13.4 por ciento demetrius andrade 17.9 por ciento basil y lo machenco está también aquí 18.5 por ciento casuto yoka 18.8 por ciento y david haney señores recibe apenas el 19.6 por ciento de todos los golpes que le tiran yo creo que esto es una muestra también de la poca efectividad que tienen los rivales contra chakur stevenson que está en esta lista en el número dos pero cuidado mira qué buenos números tiene vigor comandando este aspecto dentro de todo el boxeo sólo recibe el 12.7 por ciento del total de golpes que le lanzan a dimitriu y gol y chakur stevenson es el número dos y ya le leí la lista ahí lo pueden ver señores y en cuanto a los golpes de poder que reciben los peleadores en todo el boxeo en cuanto a porcentaje señores chakur stevenson apenas es el número uno en esta lista apenas recibe el 16.9 por ciento de todos los golpes de poder que le tiran aquí están chakur y vibol ahí ahí son dos de los dos de los mejores peleadores defensivos de todo el boxeo vibol solamente permite el 22.2 por ciento de todos los golpes de poder que le lanzan demetrius andrade el 23.1 por ciento sólo recibe el 23.1 por ciento de todos los golpes que le lanzan hay ni el 24.2 david benavides el 25.3 por ciento loma también sigue aquí en esta ecuación el 25.7 por ciento de todos los golpes que le lanzan recibe vasili lo machenco y terrence crafford el 26.2 lista selecta señores lista selecta de estos peleadores que que menos reciben en cuanto a golpes de poder si vamos a los porcentajes que le pueden aterrizar aterrizar sus rivales chakur número uno 16.9 vibol 22.2 demetrius andrade 23.1 heini 24 benavides 25.3 loma 25.7 y cierra la lista terrence crafford 26.2 dicho estos señores tremendos números tremendos números pone chakur stevenson señores tremendos números pone chakur stevenson sobre todo cuando a defensa se trata es un peleador totalmente responsable cuando a defensa nos referimos y el vibol demuestran que son dos de los peleadores más complicados de enfrentar no solamente por lo que pueden hacer desde el punto de vista ofensivo son dos boxeadores que se defienden de manera responsable y que los boxeadores batallan muchísimo para aterrizarlos pero hay otros elementos aquí no solamente de la manera en que se defiende es también por lo inteligente por la manera en que controlan el ring por la manera en que son capaces de pensar dos veces antes que sus oponentes y todo esto hace un cúmulo de un cúmulo de situaciones un cúmulo de herramientas que los hace diferentes sobre todo defensivamente hablando no son explosivos no son esos grandes pegadores pero si aterrizan muchos golpes de poder pueden acumular castigo pero si tienen que aplicar el arte de que el boxeo es dar y que no te den para muestra un botón señores lo pusimos aquí chacura stevenson y dimitri bivol son los dos mejores peleadores defensivos de la actualidad yo soy anderson pérez este es el boxeo urbano network seguimos dándole duro señores seguimos dándole duro produciendo muchos vídeos y hablándole mucho de boxeo a ustedes los quiero mucho nos vemos en el próximo en vivo seguro 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 ahí venemos con más nos vemos